Estamos en vivo a través de la señal de The News para América Latina. Momento de viajar a Ecuador. César García Vélez tiene más detalles en este momento. Gracias, Andy. Hemos dejado la asamblea y nos desplazamos para poder analizar la política y ver cómo se van planteando las fuerzas de cara a lo que va a ser el 2025 y antes de eso, este tramo que le resta al gobierno del presidente Daniel Novoa. Lo decíamos en varias entrevistas. ¿Con quién va a gobernar? ¿Y qué mejor para poder responder esta pregunta y el análisis desde el Partido Social Cristiano que con Alfredo Serrano, presidente de este partido acá en el Ecuador? Gracias por este tiempo, Alfredo. Primero, ¿por qué se produce la ruptura si durante la campaña de la consulta popular el Partido Social Cristiano impulsó el sí? ¿Por qué se toma la decisión después de ese proceso electoral? Bueno, es que no hemos tomado ninguna decisión de ruptura porque nunca hubo alianza. Nosotros hicimos un acuerdo de gobernabilidad que implicaba estructurar la asamblea, aprobar una agenda parlamentaria que está aprobada y que esperamos se han ido agotando algunos proyectos y respaldar en los temas que nosotros consideramos son buenos para el país y no oponernos en los temas que son malos. Ejemplo, el tema del IVA, nos opusimos, ejemplo, el tema del presupuesto. En el tema de la consulta popular era obvio que teníamos que apoyar si muchas de esas iniciativas nacieron de nosotros y porque era un tema que desde hace 40 años nosotros lo venimos defendiendo. Por tanto, ese ha sido nuestro accionar y va a seguir siendo ese nuestro accionar. Para eso no necesitamos estar en alianza con el gobierno ni en la oposición al gobierno. Bueno, nosotros tenemos una posición más bien y la posición nuestra es respaldar lo positivo para el país, venga de donde venga. Eso sí, no tenemos problema. A nosotros no nos importa quién propone, sino qué se propone. Y lo segundo es oponernos a todo lo negativo, aunque sea de propuesta social cristiana. Y si es mala para el país, habrá que oponerse. De manera que esa es nuestra línea y esa va a seguir siendo nuestro accionar. Ahora, Alfredo, esto lo dice la mayoría de los partidos, apoyamos lo bueno, nos oponemos a lo que va en contra de los intereses del país, pero sí marca una distancia en este momento y quisiéramos saber por qué, qué se analizó sobre las decisiones del actual gobierno para que ustedes marquen esa distancia. Bueno, lo que sí hemos dicho con firmeza y yo lo vuelvo a repetir es que hay indignación, hay molestia en el Partido Social Cristiano por las acciones que ha tomado el gobierno contra nuestra bancada. ¿Cuáles son esas acciones? Obviamente se nos llevó legisladores, se nos ha llevado dos, intentó llevarse más, pero no pudo. ¿Cómo se lo llevó? No sé cómo se lo llevó, pero el asunto es que esos dos legisladores ahora ya están en las filas del gobernismo, esos dos legisladores fueron a votar con el gobierno, incluso en un tema que son líneas rojas para el Partido Social Cristiano, que es el tema del IVA. Obviamente, el gobierno en eso no ha agotado esfuerzo para tratar de minar al Partido Social Cristiano, que según el común de los mortales, según la gente, nos veía como un buen aliado del gobierno, pero resulta ser que por encima de la mesa nosotros apoyábamos en las iniciativas que eran buenas para el país y por debajo de la mesa el gobierno tratando de minar aún más la bancada, ya se llevó dos y obviamente quisieron intentar llevándose tres. Entonces, eso obviamente a nosotros nos genera desconfianza, no confiamos definitivamente en las acciones de este gobierno por estas actitudes, pero eso también tiene un límite en nuestro accionar, o sea, jamás vamos a anteponer esas, las decisiones del país por nuestro malestar, por nuestra indignación que tenemos con el gobierno. Nuestra indignación, nuestro malestar tiene un límite, siempre y cuando no perjudica al país, si mañana el gobierno manda un proyecto de ley importante para, no sé, aperturar la inversión privada en este país para la generación eléctrica, va a tener nuestros votos a cambio de nada y no necesita comprarnos diputados porque ahí van a estar nuestros diputados respaldando. Asimismo, si mañana manda un proyecto de ley para subir impuestos, nos vamos a oponer. Esa va a seguir siendo nuestra línea. Bien, no serán entonces oposición por oposición. ¿Y cuál será la agenda legislativa del Partido Social Cristiano? Porque hay temas importantes que en este momento no gozan de una mayoría absoluta y que seguramente se requerirán. El gobierno ha dicho y le hemos preguntado al oficialismo cuál va a ser la agenda. Ellos dijeron que ya se absolvió la mayoría de ellos que le interesaban, pero el país sigue marchando y los problemas son graves. La generosidad nuestra implicó incluso poner en segundo lugar nuestra agenda parlamentaria con la que ganamos las elecciones y ahora vamos a insistir en nuestra agenda. Nuestra agenda tiene el proyecto de ley para entregar automáticamente los recursos a los gobiernos seccionales autónomos y a las universidades y no como ahora que se quedan retenidos en la caja fiscal por dos, tres meses. Segundo proyecto que también está en trámite y desde el anterior periodo, que ningún gobierno no más, ni este ni nadie la pueda convertir en caja chica a los recursos de los afiliados en el IES, que ningún gobierno pueda meter la mano a los recursos de los afiliados. Tercer proyecto, el proyecto que también ya incluso fue aprobado en primer debate, para apoyar al agricultor, el proyecto para apoyar al ganadero, el proyecto para apoyar al pescador artesanal. Esos cinco proyectos fueron de iniciativa del Partido Social Cristiano, de nuestra bancada. Aparte, hay otros proyectos que son iniciativa de nuestros legisladores. Por lo tanto, esa agenda es la que queremos cumplir nosotros. Ya le dimos prioridad a los proyectos del presidente, le hemos dado espacio. Lo mínimo que hubiéramos esperado es que haya también esa condescendencia, pero por el contrario, lo que hicieron fue llevarse diputados. Bien, el 2025 está a las puertas, las elecciones, el Partido Social Cristiano irá con candidato o Jantopic sigue siendo su principal opción. Bueno, Jantopic no ha tomado una decisión, nosotros vamos a tener candidato. La primera opción es Jantopic. De manera que en las próximas semanas esperamos una respuesta para comenzar a armar todo el proceso, ver cuántos aliados más hay en este proceso. Nosotros tenemos algunas alianzas de carácter provincial, por eso nuestra bancada se llama a las seis y aliados, justamente porque tenemos alianzas provinciales y estamos creando nuevas alianzas en este proceso para este nuevo proceso electoral. De manera que más adelante, obviamente, una vez definida la candidatura presidencial, también paralelamente se van definiendo las candidaturas para asambleístas. Muy bien, gracias. Ahí tienen la voz de Alfredo Serrano, presidente del PSC, de cara a lo que va a ser las elecciones y también este proceso que le resta al gobierno nacional, cómo se reconfiguran las fuerzas políticas y si se va o no a dar gobernabilidad al actual gobierno. Así integralizamos el análisis, Andy. Tú continúas desde Estudios, nos vemos más adelante con lo que está pasando acá en el Ecuador. Puedes apostar, compañero, que así será. Tengan ambos una muy buena jornada.